Última hora, domingo 20 de octubre, la verdad que un domingo de muchísimas tragedias muere el hermano de Paspadilla, Luis, os voy a contar todo, lo vamos a ver ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, hay días que es mejor no levantarse, mirar que esta mañana os lo decía a primera hora, me gustaría dar otro tipo de informaciones, pero la última hora en el Mundo del Corazón nos lleva directamente hacia Cádiz, muere el hermano de Paspadilla, Paspadilla está muy mal, vamos a ver un vídeo, desde aquí mandarle un beso muy grande a Paspadilla y a toda la familia, qué barbaridad todo, qué mala suerte lo de Paspadilla en los últimos tiempos, vamos a entrar de lleno, lo vamos a ver en un vídeo, absolutamente todo, pero antes os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal lo podéis hacer, es totalmente gratuito, recuerda pestañita de suscribirte, te suscribes, seguidamente le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo y por último le das a la pestañita donde hay una campanita, ahí activas todas las notificaciones y vamos ya directamente al vídeo, porque la verdad que hoy ha sido un día muy, muy, muy trágico con todo, son todo malas noticias, vamos a ver el vídeo Bueno Me está, me está diciendo Eva Espejo, la directora, hemos recibido una muy triste noticia y nuestro compañero Martín tiene más datos Nos ha llegado una información que es una tragedia, acabamos de conocer la noticia, la triste noticia de que esta mañana ha fallecido el hermano de Paspadilla, Luis Padilla, como sabéis Paspad tiene seis hermanos, de hecho Luis Padilla era el hermano más famoso porque era un bar muy famoso en Zala de los Atunes que se llamaba el Trompeta Beach durante once años en Barbate, era más famosa también porque era muy cercano, muy íntimo con su hermana, subía de hecho muchas veces fotos, vídeos a redes sociales, viajaban incluso juntos muchas veces e incluso participó en mi casa de la trompeta, en el programa de esta cadena por el momento desconocemos la causa del fallecimiento, sabemos que esta tarde se le ha realizado la autopsia y que mañana pues el cuerpo será trasladado al sanatorio de Barbate, esa es la información que nos acaba de llegar Es una tristísima, tristísima noticia de la muerte del hermano de Paspadilla, un hombre joven, no sabemos que ha ocurrido Es raro porque le van a hacer la autopsia Igual que el resto de sus hermanos Es una persona encantadora ¿Conociste? Yo lo he conocido, me he quedado bastante impactado porque lo he conocido además en el chiringuito que el regentaba, once años ha estado trabajando ahí y también he conocido a la madre, conocí a varias de las familias de Paspadilla Y es que estaban todos súper unidos, o sea me imagino cómo puede estar ahora mismo Paspadilla Pobre familia Desconocemos cómo ha sido, Martín, cómo ha ocurrido pero... Hombre, si le están practicando la... Claro Me imagino que lo sabremos brevemente Porque ha sido una cosa muy repentina y no esperada Claro, joven Qué horror, qué pena que de palos paz últimamente he seguido Pues sí Un abrazo muy grande Pobre paz, todo el amor del mundo, claro, para paz y para toda la familia Ya sabes que te queremos, que te quiero y que un abrazo inmenso, lleno de cariño en estos duros momentos Aunque uno se lo tome, bueno, pues aceptando, aceptando es duro, es muy duro y es muy difícil Así que compañera, abrazo enorme para ti y para toda tu familia Como decía Martín, el hermano de Paspadilla estuvo con ella en el programa Mi casa es la tuya Y dejó claro, pues el gran sentido del humor que tiene, que tiene toda la familia Cuando la criticáis vosotros, vale, pero cuando la critican otros... ¡Oh, uh! ¡Oh, me lo como! Y yo, con papas Lo mejor que tiene ella... Ah, venga, ahí Los ojos La uña de los pies La uña de los pies La uña de los pies, que no se le parte No, lo mejor que tiene ella... Es muy esplendida Ella es muy esplendida Sí Una maravilla Tremendamente esplendida Una maravilla Siempre es muy... Y lo mejor de todo es que quiere eso, quiere que las familias estén unidas Sí, eso es verdad Me tiré en torbelatorio con de mamá, ¿verdad? ¿Qué decía yo? Que nos tenía que reunir, que no, no, no... Todo... Prometérmelo, todo... Prometérmelo, todo... Prometérmelo, todo... Prometerme... Y la... Y la... Y la... Y la... Y la... Qué pena, ¿eh? Tan joven, ¿eh? La familia... No se sabe todavía el motivo Muchísima Dentro de unas horas se sabrá algo más De toda su familia, me acuerdo que desde su madre hasta el último momento Eh... Y fíjate, con lo graciosa que es Paz Dice, yo soy la sosa de toda mi familia Comparado con el resto de mis hermanos Es que el arte de esa familia Imagínate, cuando se juntaban todos, lo bien que lo pasaban Y lo fuerte que es Paz también, que siempre está alentando a todos los demás Quitando la importancia en el sentido de lo que tú decías De aceptar la muerte de esa manera que ella abiertamente ha hablado Pero es que es otro palo muy fuerte Es duro, es duro, es duro Es su hermano y... Bueno, claro... Es que estaba... Y está muy unida toda la familia Desconocemos, insisto, como ha sido Pero fíjate, me estoy acordando en el programa en Déjate Querer Creo que fue como hablaba de su familia y de sus hermanos ¡Uf! ¿Sabes qué pasa? Yo tengo siete hermanos Y para mí es mi gran tesoro Los quiero tanto Daría mi vida por cada uno de ellos Y lo único que siempre le he dicho a mis hermanos Ahora que mamá no esté Que siempre estemos unidos Que siempre nos apoyemos el uno al otro Y no dejar pasar ni un día Sin decir, no te quiero Bueno, es que nos hemos quedado todos La verdad que no... Sí, es que no te lo esperas Sí, sí, no, no Ha sido una muerte inesperada Martín Por lo menos así nos ha llegado esta noticia Así que vamos... Fue completamente inesperado Y es que de hecho, bueno, todos sabemos que a Paz Padilla Pues le gusta mucho viajar Viaja mucho con su hija Y lo comparte tanto ella como la hija en redes sociales Y es que símbolo de esa unión que tenía con su hermano Luis Era que era el hermano con el que más compartía en redes sociales Todos esos viajes Y además es que mostraban lo que tú decías Esos momentos de amor que tenían entre ellos Tanto Paz como Luis Y eso pues era... Le ha pillado a Paz en España Porque con todo lo que viaja Sabemos si ella estaba... Estaba en Tarragona Yo estuve con ella el... Creo que fue el miércoles La vi Aquí, en Mediaset Y... Creo que sí que estaba aquí Pero vamos, no sé si a lo mejor en el último momento Este fin de semana tenía algún tipo de viaje o de compromiso Mira, Paz ayudó mucho a... A todos sus hermanos Y a toda su familia Pero sobre todo con Luis Con el chiringuito que tenía Con el chiringuito Le ayudó a que eso saliera adelante Lo convirtieron en un éxito Lleva un montón de gente Allí se montaban unas fiestas tremendas Y cuando el año pasado le quitaron la licencia Me acuerdo que Paz estallaba en las redes sociales Diciendo que es injusto Que después de haber luchado tantos años Por levantar este negocio Luego se lo dieran esa licencia a otra persona Que no era de Zahara Que es donde viven toda la familia Además viven creo que todos en el mismo edificio Y para ella es una pérdida grandísima Porque además yo creo que tenía muy buena relación Con todos sus hermanos Pero sobre todo con Luis también Es que de hecho en el propio bar Se compartían ellos mismos las fiestas Como tú decías Que se montaban Y es que se veía de verdad A Luis junto con Paz Los dos tan felices Y si vean Hay fotos de ellos en redes Que está repleto de ellos abrazados Con más gente Con más amigos íntimos Es que Luis era la alegría de ese local Ibas allí Y es que te trataba con una sonrisa Todo era súper gracioso Era alegre Se vivía alegría Bien detrás de la barra delante Que no paraba Estabais preguntando si Paz estaba fuera Me dicen que Paz tenía una conferencia Hoy en el Palau de Tarragona Que cuando han llegado al hotel A eso de la una y media Ha sido cuando han recibido la noticia Con una llamada telefónica Entonces ha tenido que aplazar Esa conferencia del 1 de octubre Han cogido el vuelo Y bueno pues estaban llegando a Cádiz Pues descanse en paz Y es que no se puede decir otra cosa En estos momentos Es que en estas cosas Te quedas un poco noqueado Vamos a dejar Ahora empiezan a decir Pero bueno realmente No hay ninguna otra información No se sabe exactamente De que ha sido Si le están realizando la autopsia Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que ha pasado aquí Pero desde aquí Mandarle todo nuestro apoyo A Paz Padilla A la buena de Paz Padilla Y dejadme aquí abajo Mensajes Que os parece Este drama Porque la verdad Que quema la suerte Últimamente para Paz Padilla Nosotros seguiremos Atentos a todo Y estaremos aquí Informando de todo Minuto a minuto Buenas noches Adiós Te invito A ver Algunos De nuestros contenidos Muchísimas gracias